Hola Frankie Lovers, ¿cómo están? Estamos en otro videazo de Playoff de NBA, esta vez partido 3, fue ayer, no me lo vi, o sea, ni siquiera me vi el primer cuarto, o sea, siempre suelo ver el primer cuarto, pero esta vez ni me lo vi porque era demasiado tarde para mí en mi vida. La serie va 2 a 0 arriba, Boston hizo un partido que tiene que ganar Dallas, amigo, tiene que ganar Dallas este partido, por favor, Luka, no me enrollo más, estoy bastante enojado, espero que lo gane Luka, porque ya si se pone 3 a 0 a otra cosa. O sea, tiene que aparecer Irving, amigo, tiene que aparecer Irving, y bueno, no me enrollo más y veamos este partido, serie 2 a 0 arriba, bien Irving, amigo, es que tiene que aparecer Irving, amigo, tiene que aparecer Irving, serie 2 a 0 arriba Boston, es un partido importantísimo de local Dallas, Horford, na, el abuelo Horford, por parte de Boston se lesionó por Zingis, amigo, hay que aprovechar eso. Este pack de Luka, vamos Luka, vamos Luka, amigo, hay que ponerse 2 a 1, hay que ponerse 2 a 1, se la roba Derry Jones, sí, está PJ Washington, bien Derry Jones, bien, 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 no, bueno, ya 7 a 2 el partido, no me vi absolutamente nada, Luka, penetra, bien Luka, bien, amigo, es que si aparece Irving y Luka ya está, boludo, como viene siendo todos los playoffs. Penetra Brown, Horford, no, na, amigo, es el grandpa, amigo, el abuelo Horford, igual, igual lo banco mucho a Horford, eh, lo banco mucho. Irving, bien Irving, amigo, es que tiene que aparecer, mínimo tiene que hacer 25 puntos, o más de 20, boludo. Tatum, uf, qué tapón de Gafford, ay, Holiday, erró al lado, falta, 6 arriba, primer cuarto, uf, estoy, sí, sí, Aleju, vamos Gafford, vamos Gafford, ay, 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 8 arriba, Dallas, Holiday, nah, bueno, pero Holiday, posta, no, no, lo que me hace sufrir, Holiday, bien Luka, bien Luka, qué puntazo. Penetra Irving, dribles, dribles, dale Irving, bien Irving, qué puntazo de Irving, Dios mío, 10 arriba, por favor, que es un partido que se gane por mucho. Nah, Tatum, el puto que mente a Tatum, viene jugando mal, ay, Luka, amaga este bag, penetra, qué fácil, amigo, qué fácil. Fácil, 10 arriba, Dallas, tengo miedo, Luka, Lively, bien, y la falta, y la falta, vamos Lively. No, bueno, por favor, que gane Dallas, por favor, no, Tatum, no, que no se, amigo, por favor, nunca apareciste en las finales, Tatum, nunca apareciste. Que no aparezca ahora, triple de Irving, vamos Irving, vamos Irving, desde luego, vamos, 11 arriba, Hardy, ay, la erra Hardy. Se va Hauser, Brown, penetra, qué puntazo de Brown, qué puntazo de Brown, no importa, nueva arriba, no, step back de Brown, Tatum de triple. Nah, qué suerte, Tatum, amigo, qué suerte, nunca aparecen en las finales y aparece ahora. Hauser, no, 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 Clever, Clever, encima me olvido el nombre, amigo, Clever, Hauser, no, no, Hauser posta que es el mejor tirador de la historia, parece, amigo. Ya se pusieron a dos, Luka, qué puntazo de Luka, Dios mío, qué puntazo. Exum, penetra Exum, uh, qué volcadón de Exum, vamos Exum, hay que ganar este partido, amigo, estoy muy nervioso. Hauser de triple, no, amigo, Hauser, ¿quién es, amigo? Es Larry Bird Prime. White, ah, está solo Tatum, qué volcadón de Tatum, Dios mío, no, Tatum está haciendo lo que nunca hizo en su vida en las finales, la tiene Horford. Penetra Brown, qué puntazo, no, ya está arriba por uno, Boston, no puede aguantar déficit Dallas, boludo, la puta madre, Irving, qué puntazo de Irving, vamos Irving, vamos Irving, triple, vamos Irving, vamos, boludo, vamos, boludo, no, no, estoy muy nervioso, triple de Tatum, no, bueno, Tatum está en su prime, literalmente. Irving se la pasa a Gafford, vamos, Gafford, vamos, volcadón, Tatum, no, Tatum me viene jugando una locura, no, bueno, no, bueno, qué puntazo que hizo Tatum, está jugando, nunca en su vida jugó así, Irving, dribles, triple, vamos Irving, vamos Irving, uno arriba, la tiene Irving, step back, vamos Irving, vamos Irving, tenés que aparecer, amigo, tenés experiencia, loco. Amigo, qué no, no, Hauser, no, 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 no puede estar un minuto tranquilo, amigo, Hauser es el mejor tirador de la historia, Luka, penetra Luka, sí, Luka, bien Luka, bien Luka, vamos Luka, amigo, no te podés alejar de Boston, un segundo, la R a Tatum, rebote de Holiday, Horford, el abuelo, Ay, ya fue, no, no, Holiday, no, Holiday juega de pivota, amigo, Holiday juega de pivota, Luka, penetra Luka, doble largo, vamos Luka, vamos Luka, no, no, estoy muy nervioso, boludo, P.J. Washington, Lively solo, vamos, dos puntos arriba, dos puntos arriba, no, la roba Holiday, la tiene Jalen Brown, Brown, Tatum, ay, era casi volcada, casi tapón, amigo, Brown, penetra Brown, uno arriba Dallas, tercer cuarto, nada bueno, qué puntazo de Brown, uno arriba Boston, Luka, bien Luka, bien Luka, amigo, Dallas estaba ganando como por 15 puntos, amigo, Tatum, Holiday, penetra, no, bueno, qué bien juega Boston, amigo, White, no, bueno, Boston tiene una química única, penetra Irving, ay, la erró, y bien Gafford, bien Gafford, no, amigo, estoy a punto de morirme, Brown, Tatum solo en la pintura, no, juega muy bien, amigo, juega muy bien Boston, boludo, juega muy bien Boston, Brown, penetra, tiro, no, aquí Brown está en modo, Boston final MVP, amigo, penetra Irving, no me lo puedo poner, amigo, no me lo puedo creer que esté 3 a 0, que no, por favor, 3 a 0, no, por favor, Holiday, dale, no me lo puedo creer, boludo, no, 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 Holiday, me hizo sufrir toda mi vida, Tatum de triple, dale, nunca en su vida jugó así este tipo, Brown, no, no, listo, no voy a comentar el partido, Irving, bien, bueno, bueno, igual tan lejos no estamos, 5 puntos, Horford, no, bueno, Brown de triple, no, bueno en lo que juega Boston, amigo, es el mejor equipo de la historia, parece, penetra Tim Hardaway, tapón de White, estoy a punto de dejar de ver el partido, penetra Tatum, no, bueno, y la falta, ah, no fue falta encima, Luka, penetra Luka, da, cobrale falta, amigo, Luka, penetra, que puntazo, estamos cerca, dale, dale, Brown, penetra, no, bueno, no, bueno, le pintó la cara a Clever, amigo, no se puede creer, no, no, este Pelele, no, este Pelele, mete un triple, no se conoce ni él que está jugando la final, amigo, Irving de triple, no, sí, bien, Irving, dale, dale, estamos cerca, amigo, estamos cerca, 3 abajo, P.J. Washington, por favor, bien, P.J. Washington, al fin, metes un triple en tu vida, boludo, White, triple, no, no, listo, ya está, listo, el universo quiere que Boston salga campeón, boludo, ya está, Tatum, nada, bueno, estoy a punto de dejar de ver el partido, eh, Brown, no, basta, ¿quién es? Es el mejor jugador del mundo, boludo, no, 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 yo ya no voy a ver más este partido, White de triple, P.J. Washington de triple, bueno, no, 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 es una barbaridad esto, boludo, bien, se postea a Luka, bien, 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 ahí, 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 estoy, estoy anodado, Luka, step back, crossover, no, Luka, está solo, bien que está Lively, amigo, Luka de vuelta penetra, pasa Green, bien, al final parece Green una vez, amigo, una vez, bueno, nueva bajo, dale, se puede, no, Brown, no, Brown es Jordan, es Jordan, postea que es Jordan, Brown, es Jordan, bien Irving, amigo, bien Irving, postea, estoy más enojado, Luka, P.J. Washington, ojo, vamos Washington, vamos P.J. Washington, punto de seis juegos, Irving de triple, ay, falta, falta, no pasa nada, falta, bien, 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 tres abajo, tres abajo nada más, cuatro minutos finales, penetra Brown, no, no, falta de Luka, que falta de respeto, amigo, cómo le van a cobrar eso a Luka, tres abajo, penetra Irving, sí, vamos Irving, vamos, a un punto, 22-2, no puede ser, no, 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 Brown está en su prime, amigo, Brown está en su prime, no me lo puedo creer de esto, tres arriba Boston, Holiday, White, no, 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 son todos Curry, amigo, es un equipo quinteto de Curry, penetra Irving, falta, no puede ser, loco, cuatro arriba Boston, Tatum, no, bueno, Tatum, no, bueno, bueno, lo que está jugando Tatum estas finales, Irving, penetra, ay, erró, erró Irving, no, el rebote de White, Green, bandeja, Lively, bien Lively, cuatro abajo Dallas, un minuto veinte, Irving, Lively, bien Lively, a dos puntos, a dos puntos, un minuto veinte, la tiene Brown, no, Brown, basta, basta Brown, basta, no, 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 Brown es Jordan, Brown es Michael Jordan, boludo, ya está, boludo, ya lo demostró, Irving de triple, no, Irving, no, 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 se acabó, pensé que se podía, amigo, se acabó, se acabó, se acabó, Hardaway, no, Hardaway es el jugador más mufa de la historia, boludo, 3 a 0, no me lo puedo creer, amigo, no me lo puedo creer, esto es increíble, 3 a 0, o sea, 3 a 0, no, Tatum y Jalen Brown 61 puntos entre los dos, boludo, Donchish no jugó, no, Donchish 11 de 27, bueno, igual Irving tampoco muy lejos, boludo, no, Tatum jugó el mejor partido de su vida, tampoco tiró muy bien, igual, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, boludo, Lively jugó bien, no, Derry Wade 16 puntos, de la nada es, eh, es Curry, boludo, bueno, gente, yo no sé qué decirles, amigo, estoy, no sé, boludo, 3 a 0, amigo, 3 a 0, estoy a punto de, no sé, de explotar, igual este sábado voy a reaccionar igual al partido, al partido 4 en playback, así que dejo el link acá abajo, eh, Frankie Basket, o sea, ponen en playback, ah, no, los Frankie Lovers se llaman, los Frankie Lovers, y lo voy a reaccionar igual, pero igual estoy re enojado, amigo, espero que ese partido por lo menos gane Dallas que lo voy a reaccionar en vivo, amigo, por lo menos, así que bueno, no sé, estoy muy enojado, igual, estoy feliz por Horford, amigo, Horford es Goat, Horford es Goat, es el abuelo Horford, se lo merece hace muchos años que está jugando, igual Celtic se lo merece, amigo, si está llegando a playoff, desde el 2018 llegó todos los años a playoff, todos, así que bueno, respetos a todos, Tatum desde que juega vive en playoff, así que no pasa nada, pero bueno, el sueño de que Lucas salga campeón se acabó, no pasa nada, no, o sea, llega a remontar un 3 a 0 y es tranquilamente el mejor europeo de toda la historia, bueno, no me extiendo más, chau gente, que mala leche, gole.